La Diputación Provincial de Jaén Anualmente, la Diputación Provincial de Jaén, a través del Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, realiza una convocatoria con el objetivo de renovar los equipamientos informáticos de los ayuntamientos de nuestra provincia, buscando mejorar su gestión y eficacia, al mismo tiempo que garantizar su presencia efectiva en Internet. En este sentido, acabamos de dictar resolución para un segundo bloque de 14 entidades locales que han sido beneficiadas para tal fin, con una inversión total de 55.544 euros. Paralelamente a este tipo de inversiones, seguimos manteniendo y en constante actualización el soporte tecnológico a los ayuntamientos, que, entre otros objetivos, permite ofrecer servicios por vía telemática a la ciudadanía, facilitando un número importante de trámites que se pueden realizar cómodamente desde cualquier terminal en búsqueda de una gestión más eficiente.